Like what you get you, flow killer for life, for life. Ya uno, vejadito. Digo su novio, papi, no me llames más. Está pa' comerse la carretera y se va hasta atrás. Déjale, yo refiérate, esto ya se terminó. A mi papi que la cortina y le echa de todo. Digo su novio, papi, no me llames más. Está pa' comerse la carretera y se va hasta atrás. Déjale, yo refiérate, esto ya se terminó. Está pa' comerse la cortina y le echa de todo. Para, 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 para. Para, 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 para. Déjale, yo refiérate, esto ya se terminó. Está pa' comerse la cortina y le echa de todo. Se pintó la hoja, se puso bonita, puso coqueta. Reír pa' la foto de una rapita, hermosa amiguita. Pa' discoteca. Mejor el desahogo, vete la santaura y se haga lo tiene diezos. Sé que no siente, amor, que no está pa' eso. Sé que está pa' la disco que regresa por el día. Sé que está pa' la disco que regresa por el día. En cuanto a mi bebé María. Digo tu novio papi, no me llames más. Está pa' comerse la carretera y se va hasta atrás. Déjale, yo refiérate, esto ya se terminó. Está pa' un bebé que la cortina y le echa de todo. Para, 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 para. Para, 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 para. Déjale, yo refiérate, esto ya se terminó. Dicen que está pa' un bebé que la cortina y le echa de todo. Yeah, 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 yeah. Tú lo conoces, like o pipo, eh. Si fue jodí, esto se jodió. Tranquila, for life, for life. Es un bebé, lo andamos a nivel dio. Se batió, se batió, se batió, se batió, se batió, se batió, se batió. A mí no me llames de mudanga, que mudanteo soy yo. Vamos allá. Tú no, yo papi, no me llames más. Está pa' comerse la carretera y se va hasta atrás. Déjale, yo refiérate, esto ya se terminó. Dicen que está pa' un bebé que la cortina y le echa de todo. Tú sabes que es jensi, 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 jensi. Pa' que lo vean la repatera. Déjale, yo refiérate, esto ya se terminó. Que está pa' un bebé que la cortina y le echa de todo. Ay, hijo mío, como si ponía un peli D. Ay, hijo mío, como si ponía un bebé. Ay, hijo mío, no solo con ustedes. No tenemos na' que ver. Llen fofeito, fofeito. Llen fofeito, fofeito. Por eso es fofeito, fofeito. Tú pa' la promo, yo chulito. Fofeito, fofeito. Don't kill for like pa' que se pa' filo. Por eso es fofeito, fofeito. Ya tú conoces laico, tú conoces quesito. Daría en la promo y un peli D. Verfa, eh, tin, 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 tin.